Y seguimos con más temas De los grandes temas que hemos grabado a través de nuestra carrera Un tema muy bonito, se dice ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? Dice ¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz vivir sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Ya se salió de la mancha de Ortega! ¡A todos los adoloridos! ¡Déjensela, dedíensela, pariente! Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar solo Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Qué eres feliz vivir sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.